3, 2, 1, después de tiempo me la encontré otra vez Después de tiempo me la encontré otra vez Estaba bella como las estrellas, había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Se removieron mis recuerdos de niñez Cuando en la acera linda estaba ella jugando a las muñecas Les daba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besas, me dejo mirar Si en el tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el azul que se refresca Todas aquellas cosas sin ser voluntad Cojí su bella mano y le empecé a besar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puedes sentir la explosión de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Puedes perder el control, se olvida de su sitio Y en el silencio Ella bajó la mirada No dijo nada No dijo nada, nunca dijo nada Era como un sueño, todo me salió bien Oye, mi amor, qué hermosa estás Sigues con esa mágica sensualidad Las cosas no te opinan si sabes actuar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puedes sentir la explosión de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Suele perder el control, se olvida de su sitio Después de tiempo me la encontré la otra vez Estaba bella y me la llevé a pasear Sé que debí tomar tu mano Cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Sé que debí dejar de lado Sé que la razón debía ganar Sé que la razón debía ganar Sé que debí no hacerme caso Sé que debí volver a amar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Uh, 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 uh De nada sirve decirte amor De nada sirve ahora llorar Como quisiera estar soñando Y con tus besos despertar Una oportunidad perdida Que en el amor no vuelve más No, no, no Son adicciones de la vida Que nunca más te servirá Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Uh, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Y ahora la vida se rompe Mi alma está sola Escucha tu nombre Mis ojos te lloran Te lloran amor Sé que debí haber amado, pero es muy tarde, me lo olvidé Quiero estar entre tus brazos y que tus huesos me despierten Perdóname Oh, 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 oh Era increíble, su conducta era terrible La encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada el amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se querrá todo de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trátame de quererte todavía Oh 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 Pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda cuando llores de ese mundo Que el mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame amor Cuéntame sobre tu vida Me trataré De quererte todavía No me llores, no me abraces No me abraces, no hagas nada Porque yo sé nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada No me queda nada Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada Porque de ti no queda nada Cuéntame sobre tu vida 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 Y te abraza Los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno Y pronto saldrá el sol Saldrá el sol Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amará con todo el corazón Quiere sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno Y pronto saldrá el sol Saldrá el sol Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Cuando ya no estés allá Trabajas a las lágrimas Como lo hacías allá Solo así verás Que tu país no fracasó Sino que tanto amor te relajó Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Después de tiempo Me la encontré otra vez Después de tiempo Me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes Vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Soy removiendo Mis recuerdos de niñez Cuando en la acera linda Estaba ella jugando a las muñecas Les daba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besas Me dejo mirar Si en el tiempo Pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos Nos sentíamos bien Ahora el asunto es refrescar Todas aquellas cosas sin ser voluntad Cogí su bella amada Y le empecé a besar Y es que sucede así Cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión De un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Puede perder el control Se olvida de su sitio Y en el silencio Ella bajó la mirada No dijo nada Nunca dijo nada Era como un sueño Todo me salió bien Oye, oye, mi amor Qué hermosa estás Sigues con esa mágica sensualidad Las cosas no te opinan Si sabes actuar Y es que sucede así Cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión De un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Suele perder el control Se olvida de su sitio Después de tiempo Me la encontré la otra vez Estaba bella Y me la llevé a pasear ¡Suscríbete al canal! Sé que debí tomar tu mano Cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo olvidé 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 Sé que debí dejar de lado Que la razón debía ganar Sé que debía ganar Sé que debí no hacerme caso Sé que debí volver a amar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé De nada sirve decirte amor, de nada sirve ahora llorar Como quisiera estar soñando y con tus besos despertar Una oportunidad perdida, en el amor no vuelve más, no, no, no Son alecciones de la vida, que nunca más te servirán Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Y ahora la vida se rompe, mi alma está sola, escucho tu nombre Mis ojos te lloran, te lloran amor Sé que debí haber amado, pero es muy tarde, lo olvidé Quiero estar entre tus brazos y que tus besos me despierten Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Era increíble, su conducta era terrible Lo encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, el amor ya no moraba, pero eran tan bellos sus ojos, que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño, yo era un niño que se volvía loco, cuando la contemplaba siempre modelar Ella lloraba, nadie la consolaba, mi corazón se querrá todo de a pocos La mujer más hermosa, la mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía No desesperes, si algo queda en mí, tú puedes salir de estas y me cueste todo Pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda cuando llores de ese mundo Que el mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame amor, cuéntame sobre tu vida Me trataré de quererte todavía No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada Porque yo sé nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada No queda nada Porque estuve loco por ti Yo ya trabajaba Yo de niño te miraba Yo de niño te contemplaba Estuve loco por ti No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada Porque de ti no queda nada Porque de ti no queda nada Estaba fascinado Estaba fascinado Y a las muñecas Y a las muñecas les daba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo, si me besas, me dejo mirar Si en el tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el azul es refrescar Todas aquellas cosas sin ser muy vital Cogí su bella mano y le empecé a besar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Puede perder el control, se olvida de su sitio Y en el silencio, ella bajó la mirada No dijo nada, nunca dijo nada Era como un sueño, todo me salió bien Oye, mi amor, qué hermosa estás Sigues con esa mágica sensualidad Las cosas no te piensan si sabes actuar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Suele perder el control, se olvida de su sitio Después de tiempo, me la encontré la otra vez Estaba bella y me la llevé a pasear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!